Lloraré en silencio negar Hecho a pedazos mi amor me grino A leer tu última carta Donde me dices ya no te quiero Donde me dices ya no te quiero La culpa yo no la pego Si el quererte fue un delito Solo sé que por ti me muero Al no encontrar tu amor de ti en ti Al no encontrar tu amor de ti en ti Y arriba las palmas por nuestra música peruana Que el quererte fue un delito Y el amar te fue mi perdón Y después te salió Si el quererte fue un delito Y el amar te fue mi perdición Desprecias porque soy tu amor Falsa moneda, meta te cobré Falsa moneda, meta te cobré Falsa moneda, meta te cobré Si el recuerdo a mi no me gusta Vaya copio ha dado mío Pero eso sí, negro, 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 negro Cuidado, que el mundo es un trato Cuidado, que el mundo es un trato Trebo chay, perderá, pis chay Y me inara canquí Ño carito canatí Trebo chay, perderá, pis chay Y me inara canquí Ño carito canatí A y cañará canatí Ño carito canatí ¡Gracias!